Todo listo. Se da la partida de la novena del programa. Va saliendo Delta Boy por fuera en busca de la punta. Segundo se ubica Mr. Brownstone. Tercero en la baranda Picola Vale. Cuarto San Bernard, quinta cerca Tofanela. Luego el ruso Zavid y el Alma. Así van recorriendo los primeros 300 metros Delta Boy por fuera y Mr. Brownstone por dentro están peleando. Tercera Picola Vale. En el cuarto lugar San Bernard, luego el ruso Tofanela, el Alma, de colero Zavid. Va llegando así a la altura de los últimos 700 metros Mr. Brownstone por dentro una cabeza Delta Boy que insiste por fuera. A un cuerpo tercera Picola Vale. Luego el ruso San Bernard, el Alma. Se acercan a la recta final de la novena del programa. Apareció Delta Boy dominando y le cae por fuera Picola Vale. En el tercer lugar Mr. Brownstone. Cuarto el ruso con San Bernard. En los últimos 250 Picola Vale ha dominado. Picola Vale va sacando tres cuerpos de ventaja. Segundo Delta Boy. Tercero el ruso. En los últimos 120 es Picola Vale la que marcha en punta. Lleva cuatro cuerpos de ventaja. La pelea por el placer. Picola Vale primera cinco cuerpos. En el segundo lugar el ruso conjuntamente con Delta Boy. Luego San Bernard, Zavid. A continuación Tofanela, el Alma. Último Mr. Brownstone. Gana la novena del programa. El número uno Picola Vale con la monta del aprendiz Brangny Lachoque.